¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Bienvenidos o no! ¡Bienvenidos al tercer episodio de Spiro! Y vamos a continuar. Seguimos aquí en el mundo de artesanos y como dije en el episodio anterior, nos queda un nivel. Vale, nos queda el nivel este de tostado y yo diría que no hay ninguno más. Así que, bueno, vamos por allá. Bueno, 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 ¿qué le pasa al dragón este? Estás dando ahí un homo que flipas. Vale, estoy dándole muchísima caña. De hecho, es el tercer episodio y he grabado a los tres seguidos. Tengo muchísimas ganas, tío. Tenía muchísimas ganas ya de coger el Spiro y reventarlo, tío, y quemarlo. Enfrentándose a tostado, vale. Si pone que es enfrentándose a tostado, estamos hablando de que tostado es un jefe. O, bueno, sí. Digamos que sí, que es un jefe, ¿no? Normalmente diría que hay uno por mundo, ¿vale? En el mundo de artesanos pues es tostado, pero el siguiente será otro. Vale. Vamos a ver, lo primero. 100 gemas y una estatua de dragón. Vale. Vamos a mirar por aquí por el inicio que no haya gemas ni nada escondido raro. Vale. Y vamos a empezar, venga. Tú fuera. ¡Hostias! Esto es un enemigo. Pero bueno. Pero bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo me ha puesto este en un momento, no? El perro ese. Hostia, que yo me pensaba que el perro ese era era el típico que matas para que Sparks se alimente, ¿no? Pero no, no, no. Para nada. Hostia, la que me ha dado el perro, ¿no? Wow. Y encima hay que darle dos veces, ¿eh? Vale. La carga no le hace nada y encima hay que darle dos veces. Mira cómo me hace el salto. Vale, 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 vale. No es difícil, no es difícil esquivar, ¿vale? Se puede esquivar bien, pero... Pero tío, no me lo esperaba. Joder. Madre mía, el perrito, tío. Vale, no le he dado. ¡Hostias! Cuidado que ahora mismo estoy... Ahora mismo estoy a un toque de... de irme a la mierda. Vale, estos tardan mucho en atacar. Vale. He perdido a Sparks, ¿vale? Sparks aguanta tres golpes, ¿vale? Digamos que resiste tres golpes. Y ya me he llevado esos tres golpes. ¡Uf! ¡Cuidado con los perritos estos de mierda, tío! ¡Hostias! Que no le he dado, tío. No le he dado, tío. En serio, no entiendo cómo no le he dado. Vale, pues he muerto, ¿eh? He muerto. Primera vez que muero, tío, en Spiros. ¡Uh! Tío, los perros estos, madre mía, ¿eh? Cregando. Venga, ahí estamos. ¡Tío! Es que es imposible, ¿eh? Es que es... El primer salto veis que se lo esquivo, pero el segundo, tío. No sé qué pasa, tío. Es bastante complicado, ¿eh? Uf. Este casi me da. Tío. En serio. Es complicadísimo, tío, de esquivar, ¿eh? Vale. Igual cuando me salte lo que tengo que hacer es la carga en vez de saltar yo. Quizás es más útil. Quizás es más útil, ¿eh? ¡Anda! ¡Bien! ¡Venga! ¡Claro! Tócate con la pared. Vale. Maravilloso. Maravilloso. Vale. No tengo ninguna necesidad de matar a esos enemigos, ¿vale? Puedo seguir avanzando sin problema. Pero quería matarlos para practicar con los perros de ahí delante. A los que me voy a encontrar ahora. Venga, el perro ni se ha levantado. Vamos a pasar porque eso lo hemos levantado ya. Vale, tío. Es que es complicado también con la cámara, ¿sabes? Es complicado, tío, llevar la cámara también con eso. Vale. Estos perros, a mí sinceramente, no me suenan de nada, ¿eh? A mí estos perros no me suenan de nada del Spear original, ¿eh? A mí no me suenan... Pero es que no me suenan una mierda. Iguales ya estaban, ¿eh? Iguales ya estaban, pero a mí no me suenan nada. Vale, vamos a reventar a este. Y vamos a avanzar por aquí. ¡Uf! Los perritos. Madre mía, tío. ¿Cómo están, eh? Vale. Allí está tostado. Vamos a despertar a este dragón. Neving. Nasty Gnork ha puesto a uno de sus secuaces a cargo de la tierra de los artesanos. Tráelo. Vamos a hacerlo a la parrilla. Ten cuidado, Spyro. Tostado tiene varios trucos bajo la manda. Vale. He encontrado todos los dragones. Vale, no hay más dragones aquí. Vale. Fuera el perrito. Fuera el perrito. Fuera el dueño del perrito. Bueno, no sé si es el dueño del perrito, pero está ahí molestando también. Vale, aquí ya no quedan más enemigos. Pues vale, pues nos vamos a por tostado. ¿Cómo vamos? 45 gemas llevamos. Vale. Ah, que tiene perrito aquí también. Vale, fuera el perro. ¿Y tostado qué? Vale. Le damos una vez. Tostado es una oveja, eh. Tostado es una oveja. Y lo vamos a reventar ahí dentro. Vente. Que no le he dado. No le he dado al perrito de mierda. Vale. Fuera el perrito. Fuera el perrito y fuera tostado. Ahí va. Pues nada, sigue teniendo perros, tío. Vale, 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 vale. Venga, venga, venga. Ya le he cogido el truco a los perros, eh. Le he cogido el truco a los perros. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos contigo ahora? ¿Qué hacemos contigo, crack? Tostado es quemado y ya está. Tenemos aquí 85 gemas. No ha sido muy complicado. Ha sido más complicado los perros que el tostado ese. Así que no me ha hecho nada. Y tenemos aquí... 89. Tenemos 89. A ver, por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí no hay nada más. No, por aquí no hay nada más. Vale, pues hay que encontrar... Hay que encontrar esas gemas que faltan. ¿Dónde estarán? Bueno, pues hay que buscarlas. Hay que buscarlas. Vamos a dar un repaso así rápido. Pero yo no he visto ninguna zona así. Ah, mira, pues sí. Sí que hay zona. Sí que hay zona que oculta. ¡Ah, mira! Que hay enemigos y todo. ¡Que hay enemigos y todo! Que está el perrito de los huevos y todo. A ver, espérate. Si le mete todo rápido... ¿Muere? No, si le mete todo rápido no muere. Porque la segunda no... Es como si no le dieses. Vale. Eh... Ya está. Sí, ya está. Vale, pues los perritos casi me la lían, pero... Eh... Hemos completado este nivel al 100% también. Hemos reinventado a tostado. Y ya está. Por el otro lado no hay nada, ¿no? Por el otro lado no hay nada. Pues seguimos. Seguimos y volvemos a artesanos, ¿vale? Y ya con esto yo diría que hemos completado artesanos al 100%. Yo diría que ya no nos queda nada más que hacer en artesanos. No lo sé. No lo sé. Vamos a volver a artesanos y vamos a ver qué ocurre. Pero como digo, yo creo que ya hemos terminado con artesanos. Mil gemas. Dieciséis dragones, si no me equivoco. Dos huevos. Bueno, pues ha estado bien, ¿no? El primer mundo. Eh... Bien. Bien, la verdad. Nivel completado al 100%. Y... Y ya está, ¿no? Así que ya no... Vamos, yo diría que aquí ya no hay más niveles. Vamos a pillar aquí vidas para sparks. Que falta leo, o sea. Pilla, pilla ahí. Pilla mariposas ahí, anda. Vale. Pues... Pues como digo, es que aquí ya... Yo diría que no hay nada más. Está el nivel de allí de... De vuelo que ya lo hemos hecho. El nivel de ahí dentro del valle oscuro que también lo hemos hecho. Hemos hecho el nivel que hay por allí de plaza mayor. Hemos hecho este de colina de piedra. Y hemos hecho el de tostado. Yo diría que no nos queda nada más. Y que podemos abandonar... Este... Mundo. Podemos abandonar el mundo de artesanos. E ir al siguiente. Efectivamente. A la tierra de los pacificadores. Ese es el segundo mundo. ¡Vámonos! ¡Vámonos, tío! A pacificadores. Ahí está. ¡Bum! Trofeo ganado. Ahí está, tío. Entrando en tierra de los pacificadores. Venga, vamos ahí, tío. Vamos a la tierra de los pacificadores, tío. Que es el segundo mundo. Si no me equivoco. Hechiceros es el tercero. Sí. Yo diría que sí. Ya lo veremos, ya lo veremos. Tampoco hay prisa, eh. Tampoco hay prisa. Vamos a llegar ahora al segundo. Y los pacificadores. Creo recordar cómo era. Y creo recordar que era grandísimo, eh. Creo recordar que era una zona bastante, bastante grande. Así como desértica, ¿no? Un poco. Vamos a... Vamos a ir a ella. Vamos a ir a ella y lo vamos a ver. ¡Ojo! Ahí que llegamos ya. Ojo, ojo, ojo. Ahí que llegamos. Sí. Vale. Y ahora yo podría volver aquí. Bueno, todavía no. Supongo que en algún momento podré volver aquí. Para regresar al artesano, si quiero. Vale. Eh... Aquí tenemos al primer dragón, tirán. Tierra de los pacificadores. Nos han robado el tesoro y lo han puesto en nuestra contra. Te lo ruego. Recupéralo, Spyro. Recuperar el tesoro. Bien. Vale, pues recuperar el tesoro. Vale, 16. Joder, 16%, tío. Y solo he cogido un dragón. Vale. Hay tres estatuas de dragón. Hay un huevo de dragón. Aquí. En pacificadores. Y además tenemos doscientas gemas. Bien. Vamos a reventar a este. Sí. Vamos a reventar a este. Vale. Eh... Como decía, esto es grandísimo, ¿vale? Esto es grandísimo. Y además hay cañones, tío. Hay cañones y estos se ponen en los cañones, tío, a disparar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, crack? Que te veo yo ahí. Te veo con muchas ganas de disparar. Hostia, tío. Cómo mola, tío. Cómo mola esto, eh. Mirad esos dos ahí disparándose con los cañones. ¿Qué están haciendo, tío? No, no, no. A mí no me apuntes. A mí no me apuntes. Que no me apuntes a mí. Joder. Ah, que me puedo poner yo también, ¿vale? Me puedo poner yo también. En principio no me voy a poner yo a disparar cañones, ¿no? Bueno, venga, vamos a disparar para ver cómo es. ¡Hostia! ¡Triple! ¡Triple kill! Vale. ¿Igual tengo que usar esto para algo? Igual sí, eh. Igual sí, eh. Vamos a girarlo a ver las casas aquellas. Vale, 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 vale. Vale, vamos a disparar ahí. Ahí también le va a dar, ¿no? Vale. Queda una última que está detrás de las rocas. Es que no sé si se van a cargar las rocas. Esa última ha cogido efecto, eh. Dispara la luna. No sé a qué luna se refiere, la verdad. O igual no tiene nada que ver la luna, eh. Coge como efecto. Estoy intentando que coge efecto para que revienta aquello, pero no mueve. Pero vamos, esto lo puedo reventar yo, ¿no? Sí, sí. Esto lo puedo reventar yo sin problemas. Vale, ya estamos moviendo por aquí los niveles. Estamos moviendo que... Que se esconden, eh. Estos se esconden. Se esconden todos, eh. Mira, mira, mira cómo corren. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Punto de habilidad obtenido. Vale. Vamos a echarle un ojo. Me interesa esto de los puntos de habilidad. Asusta a seis Nox y mételos en tiendas de campaña. Pues ahí está. Pues ahí está, tío. Por cierto, no he conseguido... De colina de piedra y plaza mayor no he conseguido los puntos de habilidad de esto, ¿no? Lo de quema el tulipán escondido y todos los toros atascados. Le echaré un ojo, vale. Intentaré echarle un ojo cuando termine este episodio. Y si acaso podríamos empezar el siguiente viendo eso. Ah, mira, aquí podemos ir. ¿A dónde? Vale. Doscientos tesoros robados te lo enseño. Vale, pues sí que sirve para algo las gemas, tío. Sirve para poder ir a esticeros. Vale, esticeros, como digo, es el tercer mundo. Ya nos lo ha confirmado aquí este hombre. Y... Nada, pues iremos a esticeros cuando haya que ir. No hay ningún tipo de prisa. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto hacia Alba? Vale, sí, me hace perder vidas. Vale. Bueno, ya por lo menos lo sé. Reventamos a este. Me he puesto aquí sin querer. A ver, podría disparar aquí. Ah, que había uno aquí escondido. Ah, que hay otro escondido también. Vale. Ok. Vamos a rescatar a este Magnus. ¡Eh, Spyro! ¡Eh, Spyro! ¡Sparge, la libélula! ¡Está haciendo un gran trabajo protegiéndote! ¡Asegúrate de darle muchas mariposas para que esté fuerte! Ahí. Bueno. Lo intentaré. Lo intentaré. Te lo aseguro. Vale. Vamos a pillar más cajas, más gemas, más de todo. Esto está bastante lleno. Vale. Por aquí hay más cofres. Vale. Este cofre voy a tener que reventar con el cañón. Sí, sí. Vale, 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 vale. Sin problemas, eh. Vamos a apuntar. ¿Eh? ¿De dónde te vas, Spyro? Vamos. Vamos. Ahí. Vale. Ahí. Y... Allí. Ahí está. Perfecto. Eh... De momento no he visto ningún cofre más de estos que hay ya que reventar con el cañón. Si lo veo, pues... Lo reventaremos, por supuesto. Allí hay más gemas. Y lo que no veo son las ovejas, tío. ¿Dónde están las ovejas? Vale. Aquí está el Dr. Shen. Este... Bueno, por el nombre ya os podéis imaginar que es otro... Otro jefe. Pero de momento no hay ningún tipo de prisa, vale. No vamos a ir a por él. Tenemos 100 gemas. Nos quedan otras 100. Nos queda una estatua de dragón. Todavía queda mucho por ver aquí en Pacificadores, eh. Pacificadores, como he dicho antes, es un sitio muy grande. Mira, aquí hay más gemas. Creo que no quedan Norks ya. Cañón herido. Tenemos aquí un nivel. Ya lo veremos en su momento, vale. Cuando toque. Pero de momento vamos a seguir con esta zona, vale. Vamos a seguir con Pacificadores porque esto, como digo, es muy grande. Vale. Aquí tenemos esto. No hay más por aquí sueltas. No, no parece. Vale. Lo hago, tío. Vale, aquí son conejos, tío. Allí hay gemas. Allí hay gemas y por allí tiene que haber gemas seguro. Vale, vamos a dar la vuelta. Porque por aquí no puedo llegar. Vamos a ir para allá. Vamos a conseguir toda la gemas de ese lado. Y... No sé si quedará algo más, la verdad. Mira, por allí está la estatua de dragón, además. La cosa es cómo llego. Vale, ahí veo... Una señal en la piedra. Mmm... ¿Qué será? Mira, aquí hay otro nivel. Aquí hay otro nivel. Cueva de hielo. Vale, cueva de hielo. Nos hemos llevado aquí unas cuantas gemas. Vale. Hay una extraña señal en esa piedra. Vamos a dispararle, evidentemente. Y... Vamos a... Conseguir tirar eso. Ah, sí. Vamos a conseguir tirar eso. Bueno. Bueno, pues igual a Spiro no le apetece llegar. Igual a Spiro no le apetece llegar hasta ahí. Pensaba que llegaba sobrado. Pero no. No... No ha llegado. A ver, ¿dónde estoy? Mmm... No sé por qué no ha llegado. A ver, no he planeado, pero porque... Creo que no me hacía falta. Aquí vamos a tener un problema, ¿vale? Aquí vamos a tener un problema. ¿Por qué no llego? ¿Por qué no estoy llegando? Es que si planeo... Voy a bajar la altura, ¿vale? Eso está más alto. Es que no sé. No sé, no sé, no sé. No, no, no. No me está quedando claro por qué no llego. Igual es que no tengo que ir desde aquí. Sí, ¿no? Igual es que no tengo que ir desde aquí, eh. Pero, joder. Aquello está más alto. Y más lejos, tío. Tengo que llegar aquí seguro, vamos. Oye, tío. ¿Me estás vacilando o qué? Oye, tío. Me estás vacilando. He perdido tres vidas con esto, tío. Pero, a ver. ¿En serio? Pero ahí tengo que llegar, ¿no? Yo ya... No sé, me estoy perdiendo, eh. Me estoy perdiendo. ¿En serio no llego? Tenía que hacerlo con la carga. ¿Era eso? Mira, no lo sé. No, no lo sé, ¿vale? Vamos a... Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí y ya está, ¿vale? No vamos a volver a hablar de esto. Vale, vamos a pillar todo esto. No hay nada por detrás. A veces es que por detrás es por tal hay gemas, eh. Hay muchas veces que hay gemas detrás. Vale, pues seguimos. Casi me caigo. Madre mía. Estoy torpe, tío. Estoy torpe porque me he puesto nervioso con esa mierda, tío. Aquí teníamos gemas, ¿no? En algún sitio. Madre mía. ¿A que me caigo? ¿A que me caigo? Dos segundos después... Me caigo. Bien. No, no, no. Bien, bien, bien. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Sí. Sí. Deja el cañón. Deja el cañón. Anda, Espiro. Deja el cañón. Que suficiente hemos tenido ya, eh. Maravillamos estas gemas aquí. Y nos vamos. Nos vamos a la zona esa de la izquierda. Mira, ahí está el ladrón. Por allí también podemos ir. Allí hay un nivel casi seguro. Y aquí tenemos al ladrón. ¿Qué pasa, crack? Pero si te quedas ahí parado te reviento fácil, tío. Los ladrones no sé, tío. Los veo un poco torpes, eh. Uy. Uy, casi me meto ahí. Vale, una llave. Una llave. No he visto yo ningún cofre. Quizás la zona esa que nos queda por ver está el cofre, eh. Quién sabe. Gunnar. Aquí otro dragón. Bien hecho, Spyro. Sigue así y seguro que cumplirás con tu destino. ¿Destino? Yo solo quiero patear. Incinera a tus enemigos y recoge el tesoro. Vale. Pues... Pues muy bien. Pues vamos a hacer eso que nos dicen. Y vamos a seguir nuestro destino. A ver, tenemos aquí una llave. Una llave que como no... ¡Oye, tío! Me está costando demasiado, eh. El tema saltos... Me está costando demasiado y no me hace ninguna gracia. No me está haciendo ninguna gracia. De hecho, estoy con cinco vidas ahora mismo solo, eh. Es que he perdido cinco vidas solo cayéndome. ¡Oye! ¿Esto es una broma, tío? No sé si es una broma. No sé si es una broma. No sé si es una broma, pero he perdido seis vidas. Callándome a la mierda de esa morada que no sé qué es. A ver, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Cómo se supone que tengo que saltar? Pero si es que parece que voy a llegar sobradísimo. No, 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 no me voy a preocupar, no. Estoy bien, estoy tranquilo, ¿sí? Es que si voy con la carga... Si voy con la carga, ¿vale? Si voy con la carga, es imposible. Si voy con la carga, es imposible. ¿Vale? Si voy con la carga, es imposible. Porque con la carga, el vuelo es más bajo. ¿Vale? Porque va rápido, ¿no? Va corriendo. Es que, sinceramente, no estoy entendiendo por qué no llego. Y ahora sí. Sinceramente, no sé. No sé cuál ha sido la diferencia, ¿vale? Entre los saltos de antes y este de ahora. No, la verdad es que no lo sé. No lo sé, no lo sé. Vamos a pillar las gemas. Vamos a pillar este cofre. Y vamos a terminar ya con esto, ¿verdad? Dime que no me quedan gemas, por favor. Gracias, gracias. 200 gemas. Ya está, no me quiero caer más. No me quiero caer más. No quiero perder más vidas en tonterías. No, espérate, espérate. Espérate, que tampoco llego ahí, ¿sabes? A ver, me está costando mucho lo que es alcanzar el punto más alto del salto. ¿Vale? Que es cuando salta más. Y es por eso que no he estado llegando, ¿vale? Porque no he llegado a ese punto más alto. Me está costando alcanzarlo y sinceramente no sé por qué. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Estoy reventando aquí unos norks mientras os explico esta tontería. No, espérate, si todavía me revientan estos. Y me quedaré por aquí consiguiendo alguna que otra vida, ¿vale? Ya sabéis que reventando a esta gente pues consigo... Consigo puntos que acaban sumando una vida, ¿no? No sé si son 10 puntos para sumar una vida. Y nada, pues espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Me ha costado bastante esto de pacificadores, tío. No sé, la verdad. Ya en el siguiente episodio, ¿vale? Empezaremos a meter los niveles de aquí. Y nada, pues como decía, espero que os haya gustado este episodio. Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. No estoy seguro, pero este de aquí podría ser el tulipán escondido. Sí, efectivamente, aquí tenemos el tulipán escondido, ¿vale? De la colina de piedra. Vale, se me acaba de ir, ¿vale? Bueno, acabo de hacer el punto de habilidad de plaza mayor, ¿vale? De todos los toros atascados, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mirad cómo están todos los toros, tío. Simplemente hay que chocarles, ¿vale? Hay que hacerle la carga de frente. Y, bueno, pues quedan todos clavados, tío. Mirad todos los toros por aquí, tío. Mola muchísimo, tío. Todos los toros por aquí atascados, tío. Solo tienes que hacerle con Spiro la carga de frente, tío. Ya está, tío. Consigues el punto de habilidad. Y, bueno, pues en ese momento tenemos todos los puntos de habilidad disponibles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!